No te diría idea lo que va a pasar conmigo porque de verdad era muy complicado Tira a camisa, tira a camisa, levante pro moto e comece a rodar Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, levante pro moto e comece a rodar Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim Coisinha sexual me despertou vazio, 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 por isso mexe a bundinha Bem devagarinho, vai descendo, vai subindo E a data não deu, e a data não deu, agora vai dar com dor Roda Odessa, Roda Odessa, Roda Odessa, Roda Odessa Um pouquinho mais rápido, heavy samba Muito obrigado, boa noite ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Venga, venga! ¡Candita! ¡Candita Katy! ¡Ahí quedó Brasil! ¡Ahí quedó Brasil! El estándar nacional tiene una nueva figura. La generación dorada de la comedia ya cuenta con una goleadora. ¡Tremenda! Se despide con el aplauso de la barra de la Quinta Vergara, Pamela Leyva. ¡Vengan, vengan, 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 vengan todos! ¡Fabricio, Santiago, vengan! El público reconoce todo el trabajo que ha desplegado esta mujer en el escenario. Lo dijo una radiografía de su vida, pero además lo adelantó. ¡Me la quiero ganar! ¡Y aquí está con todo su staff! ¡Está bien! ¡Te la ganaste con creces! ¡Mira lo que pide el público! ¡Mira allá arriba la galería! ¡Están pidiendo algo para ustedes! ¡Y eso es! ¡Carotiña! ¡Ay, ay! ¡En esta primera noche de humor en Viña del Mar! ¡En el Festival del Reencuentro! ¡Ay! ¡Gaviota de oro para Pamela Leyva! ¡Garota de Puente Alto! ¡Garota de Puente Alto! ¡Vive este momento! ¡Pásenme las dos por favor! ¡Las dos! Pamela, esta foto la queremos, la queremos Póngase adelante y levante sus dos gaviotas Que le ha regalado Viña del Mar Se las ganó Se las ganó Y se las entrega Viña del Mar Se las ganó con creces Pamela Probaste tantas cosas Perseguiste tus sueños Esta noche lo lograste Aunque muchos no lo creían Apoyada por tu familia Por la señora María viéndote en la casa Por el cine aquí ¿Cómo te sientes en este momento?